Lora al Señor. La iglesia la cosecha. El Padre de Dios. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en San Juan, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo. Aleluya. Diez adelante. Ahora su santa vida. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice. En San Juan, capítulo 7, versículo 10 adelante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se mancabillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdaderamente y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y no uno de vosotros cumpla la ley? Porque procuráis matarme. Aleluya. Gloria al Señor quien vive. Respondiendo a la multitud le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés y no la de los pares. Y en el día de reposo, aleluya, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque yo en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Vamos ahora la mano de su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Confirma, Señor, confirma, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, abre nuestros corazones para decir tu palabra, para entenderla, comprenderla y ponerla por oro, mi Dios. Ten misericordia, aleluya. Alimenta vuestras almas, Señor, alimenta nuestras almas, mi Dios. Y en el nombre de Jesús, reaprendo demonios, reaprendo espíritu humano y no salgan demonios, salgan demonios, salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la doctrina del Señor Jesucristo. Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor, por eso reprendemos demonios. En cada oración echamos fuera demonios, porque Cristo dice, esta señal es seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. El día de ayer, domingo, 18 de junio, en Lima, estuve en tremendos milagros. Aleluya. Personas con cáncer sanos y curados, que habían estado en el hospital varios meses, nada, les habían operado, nada. Había otras también personas, también le habían operado, y después que le operaron, la dolencia se le quedó ahí, siempre la tenía. Y ayer, igual, la iglesia aprendió a estar cosecha, y esa dolencia que tenía por la operación que el hombre le hizo, desapareció. Sanado y curado. Hay enfermedades que solamente las puede sanar Dios, porque Él es nuestro sanador. Señor, y para Dios todo es posible. Amén. Glora al Señor. Por su fruto se conoce el árbol. Esos son los frutos. ¿Y son buenos o son malos? Para los judíos esos frutos eran malos. Para los envidiosos, para los hijos del diablo, estos frutos son malos. Aleluya. ¿Quién vive? Los frutos de ellos es bueno, estafar, robar, mentir, adulterar, fornicar, cargar ídolos, dejarse engañar por los hombres. Ese fruto es bueno para ellos, para el impío que está caminando al infierno. Pero a ese que camina al infierno, Jesús le dice, yo te amo, yo he muerto por ti, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven y descansa. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Para eso estamos nosotros los predicadores, para decir la verdad. Cueste lo que le cueste, duela lo que le duela. Porque muchas veces la verdad duele. ¿Por qué duele? Porque no te has arrepentido. Pues si te hubieras arrepentido, no te doldría. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, no quería andar en judía, porque los judíos procuraban matarle. Aleluya. Los judíos procuraban matarle. ¿Y por qué lo querían matar? Porque predicaba la palabra de Dios y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Aleluya. ¿Y quién es lo que le querían matar? Los hijos del diablo. Jesús le dice, vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los hijos del diablo, utilizados por el diablo, aborrecen las cosas de Dios. Ahora, Señor, en esta iglesia, pendejo, está la cosecha, acontecen tremendos milagos en todas las iglesias. Que debe de ser una noticia mundial. ¿Por qué no es una noticia mundial? Porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno no les permite que reconozcan las cosas buenas. Así es así. ¿Sí, tigresas de los hitos muertos? ¿En esta iglesia se sanan los enfermos o no? Y esa debe de ser una noticia. Pero si por allí llora un demonio, un ídolo, ahí sí, noticia mundial. Aleluya. Noticia mundial. Ahora, Señor. Pero lo que Dios hace en la iglesia, pendejo, está la cosecha diariamente. Miles y miles de personas sanadas y curadas. No se le conoce. El mundo no lo conoce. Parece que no le conoce. Sí le conoce, sino que son hipócritas. Porque están bajo el hipócrita. El primer hipócrita es el diablo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ahora, Señor. Aleluya. Entonces, lo querían matar al Señor Jesús. Él no hacía ningún daño a nadie. Él no robaba. Él no estafaba. Aleluya. Él no permitía el pecado. Y el pecado no se permite. Usted es un hijo de Dios, un hija de Dios. Reprenda el pecado. Se reprende. Juan Bautista. Reprendió el pecado. No te es lícito vivirte con la mujer de tu hermano. Estás cometiendo adulterio. Y los adulterios no entrarán en los cielos. ¿Quién vive? Y ahora. Ahora hay padres de familia que se meten hasta con sus hijos. Tiempos finales. Y no hay justicia para nada. Y a su nombre. A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los judíos. Y le dijeron a sus hermanos. Sal de aquí. Y vete a Judea. Para que también. Tus discípulos. Vean las obras que haces. Sus hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas. Sé para el mundo entero. Y el diablo también. Que es el que ciega. Para que no le resplandezca el evangelio. El mundo entero cree que María no tuvo más hijos. Que María no tuvo una relación carnal con su esposo José. El único hijo que fue sin una relación carnal cuando María todavía era virgen. Y vivía con José. Pero José no le había tocado porque era justo. El único hijo del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Después José ya se casó y tuvieron hijas y tuvieron hijos. Porque Dios no condena que su pueblo tenga hijos e hijas. O si condena. Dios creó al hombre para que se fructifique. Aleluya. Creó al hombre luego de la costilla del hombre. Le saca a la mujer para que se fructifiquen. ¿Quién vive? Cristo. Y los bendijo en el huerto de Edén. Ya su nombre. Dios. Pero hay doctrina de demonios que le dicen que no se debe casar. Quieren ser santo. No te casas. El santo es el que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Se ha casado soltero, viudo, viuda. Todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Cristo le perdona. Y viene a ser santo en la presencia de Dios para que entre a la vida eterna. Porque Dios es santo. Y ninguna cosa inmunda entrará al reino de Dios. Ya su nombre. Para eso viene el Señor Jesucristo. Para limpiarnos. Y purificarnos. Y santificarnos. Y justificarnos. Ya su nombre. Dice. Estaba cerca la fiesta de los judíos de dos tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Ahí están. Sus hermanos. Ya. Aleluya. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Sal de aquí y vete a Judea. ¿Por qué le dijeron sus hermanos? Sí. Porque también lo aborrecían. Imagínense. Y no creían en él. Sus hermanos no creían en él. Para sus hermanos era un hermano más. Por último. Ni sabían que habían sido engendrados por el Espíritu Santo. Ellos sabían que era su hermano mayor. Y punto. Y él hasta los 30 años era carpintero. Porque su. José también era carpintero. Y él aprendía de carpintero. Después de los 30 años es que él se retira al Jordán y se bautiza. Luego se va al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Y de ahí su vida cambió. Ya dejó de ser un hombre normal que hacía muebles. Y de ahí se dedicó. ¿A qué? A predicar el reino de su justicia. Y los hermanos comenzaban a ver eso. Ellos sabían. Y por eso le dicen. Si tú haces estas cosas. Date a conocer al mundo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Le dicen. Por el Señor. Aleluya. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Palabra que la está escuchando. Aprenda y hable que ni aun sus hermanos de Jesús creían en él. Esto se debe de hablar. Esto se debe de aprender. Para que vea usted una conversación de Dios. Ya para que la gente entienda. Porque la gente cree que José y María no tuvieron hijos. Que José y María no se reunieron en una relación carnal. Si eran esposos. Aleluya. Te engañan. Y por eso la Biblia dice. No te confieses en el hombre. El mundo está engañado. Y el primer engañador se llama. Diablo y Satanás. Serpiente antigua y dragón. Es el primer engañador. Que se mete en el hombre. Para tomarlo de instrumento. Como instrumento de iniquidad. Ya es un hombre. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo. Mi tiempo aún no ha llegado. Más vuestro tiempo siempre está despresto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué no puede el mundo aborreceros? Porque ellos eran del mundo. Jesús no era del mundo. Aleluya. Jesús vino del cielo. A este mundo. Pero no era del mundo. Nosotros al recibir el perdón de nuestros pecados. También ya dejamos de ser del mundo. Y somos ciudadanos celestiales. ¿Quién vive? Cristo. Y al mundo no se le acerca para decirle. Cristo te ama. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes. El infierno te espera. Y usted no le está mintiendo. Usted le está diciendo la verdad. ¿O no es así? Todo hombre y toda mujer está sin Jesucristo. El infierno le espera. Porque el hombre está condenado. Romanos 33 dice. ¿Por cuándo todos pecaron? Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a dónde van? Al infierno. Porque hay dos lugares nomás. Infierno y vida eterna. ¿Quién vive? No puede el mundo aborreceros. Le dice a sus hermanos. Porque ellos eran del mundo. Ellos no sabían nada de Dios. Pero Jesús no era del mundo. Porque Él había venido de arriba. Y conocía todo. Y no había estudiado. Y no había nadie quien le enseñe. Porque no tenía sabiduría terrenal. Que es animal diabólica. Si no tenía la sabiduría de arriba. ¿Sabiduría terrenal animal? A ver a dónde dice. Vamos a la palabra. Alve. Y no me diga me diste con palo. Alve. Si te da con palo te dará Dios. Alve. ¿Quién vive? Alve. Santiago. Capítulo 3. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 13 adelante. La sabiduría de lo alto. Es la que debemos de tener. El que tiene la sabiduría. Te viene en un exestaño. Te piden celular de tu esposo. Yo no le voy a dar. Porque no tengo la sabiduría de maldad. La sabiduría terrenal. Si no la de lo alto. Y lo alto me dice. No te confieses en el hombre. No te doy el número. El celular de mi esposo. Porque no te conozco. De frente. Aleluya. Te va a decir. ¿Cómo dices que eres cristiano? Y no me hace el número. Porque soy cristiano. No te lo doy. Porque si no fuera cristiano. No obedecería la palabra de Dios. Que me dice. Que no. Me confíe en el hombre. Que no confíe en príncipes. Que no confíe en reyes. Eso dice la palabra de Dios o no. Y eso hay que obedecerlo. Yo no confío en nadie. Aleluya. Niego a sección de personas. Acá puede venir el príncipe de Londres. Y se sienta ahí con usted. No porque es el príncipe. Yo lo voy a jalar para acá. No aquí está el príncipe. Los príncipes que se llama Jesucristo. Aleluya. Y él no es mortal. Él da vida y vida en abundancia. Y es su nombre. Ya encontraron. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta. Por sus obras. En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos. Y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No te jactes ni mientas. Aleluya. Cristiano no es ser jactancioso ni mentiroso. Aleluya. No mientas. Porque estás contra la verdad. Adora Señor. Porque esa sabiduría no es la que desciende de los altos. Sino terrenal. Animal. Diabólico. Animal. La sabiduría terrenal. ¿Qué cosa es? A pastor para algunos, para otros, ¿no? Para todos. Por eso es que Jesús no estudió nunca. Él no necesitaba estudiar. Y el que se convierte a Dios. Dios le da la sabiduría que Jesús tiene. La tenía. La tiene. Y la seguirá teniendo. Algunos que no les entran nada en las cosas de Dios porque no han dejado su sabiduría, su sabiduría terrenal. Y están con el diablo en su cuerpo. ¿Sabiduría terrenal, animal? ¿Sabiduría terrenal? Animal diabólica. ¿Quién vive? Aleluya. Jesús no tenía animal diabólica en su cuerpo. Jesús tenía la sabiduría que desciende de lo alto. Pablo, cuando se convirtió al evangelio, él dice, toda la sabiduría que yo tenía. ¿Y por qué dice eso? Porque él estudió en los mejores colegios, en los mejores institutos. Y él dice, toda la sabiduría que yo tenía, le he dejado como basura para tomar la cruz del Señor Jesús. Y a su nombre. Esto es lo que hacemos nosotros. Que sirve en algo. Sí, sirve, pero hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, Señor. Dice, porque... No, en el 15. Dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Terrenal, animal, diabólica. Y ahora en estos tiempos mucho más también. A los niños les enseñan, ¿qué cosa? La igualdad de género. Que ser hombre o mujer es igualito. Pero, mira el diablo lo que hace. Y es el pecado de Sodom y Gomorra, que Jesús dice que eso es lo que habrá en los últimos días en la tierra. Aleluya. Y eso es lo que hay. Ahí tenemos una congresista que es mujer y tiene su mujer y se ha casado con una mujer. Y anda como si fuera hombre. Aleluya. Qué vergüenza, qué asquerosidad. Han perdido la costumbre del hombre con la mujer. Y se han vuelto hombre con hombre y mujer con mujer. El homosexualismo. El lesbianismo. Aleluya. Y eso es el pecado que Dios va a destruir. Si no se arrepiente la persona, acepta a Jesucristo, lamentablemente va a terminar en el infierno. Y Dios no quiere que se vaya al infierno. Dios quiere que se salve. Entonces usted ya sabe por qué Jesús no había estudiado. Para no llenarse de demonios. Aleluya. Para no llenarse de demonios. Gloria al Señor. Yo tampoco lo he estudiado. Pero he hecho fuera de demonios. ¿Los demonios salen o no salen? Sí. Aleluya. La sabiduría es de los demonios. La sabiduría terrenal es de los demonios. Pues el diablo no está contento. El diablo no estaba contento. Con Jesús quería matarlo. ¿Y a dónde tiene estas cosas? Si éste no ha estudiado. ¿Por qué no ha estudiado? Pues porque no quería sabiduría animal diabólica. Quería tener la verdadera sabiduría que desciende de lo alto. Pablo le dice. Yo la sabiduría terrenal le he dejado como basura. Es lo que debe ser alguien que quiera ser miembro de esta iglesia. Gloria al Señor. Y deje que el pastor le apruebe su bautizo. No quiere bautizarse. ¿Qué pastor quiere bautizar? ¿Para qué? ¿Qué intenciones tiene el diablo? ¿Qué es el animal diabólico? ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? Haga lo que el pastor dice. Sujétate al pastor y obedecele. Porque ellos son los que velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta a Dios. Yo no quiero dar cuenta a Dios bautizando a alguien que no sabe nada de Dios. Que está cero de Dios. Si yo soy el que voy a dar cuenta. Yo no quiero ser condenado por esa persona. Que está engañando. Que es cristiano. Pero no es cristiano de nada. ¿Quién me ve? Aleluya. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aquí donde hemos leído está hablando de la doctrina del Señor Jesús. Dice. Pero después. Que sus hermanos habían subido. Entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente. Sino como en secreto. Y le buscaban a los judíos en la fiesta. Y decían. ¿Dónde está aquel? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Dónde está aquel? ¿Y por qué le buscaban? ¿Y por qué no hablaban con sus hermanos que los conocían? Porque Jesús hacía lo bueno. Sanaba a los enfermos. Reprendía a los demonios. Y estos demonios querían matarlo. Y lo buscaban. ¿Dónde está aquel? Despectivos. ¿Quién vive? Aleluya. Cristiano no es despectivo ya. Ni hace acepción de personas. Aleluya. Ni discrimina un trabajo. Hay personas que han estudiado y dicen. ¿Por qué sirvientes? Esa persona ahí en su casa. Sirvienta no se dice. ¿Ya? Trabajadora. Usted dice. Sirvienta. Usted está discriminando. Y la discriminación es delito terrenal aquí en el Perú. Usted va a un lugar. Ahí dice. Está prohibido discriminar. ¿Entienden? Yo llego a Lima a un hotel. En Lima hay un hotel que a la entrada del ascensor dice. Está prohibido en este local discriminar. Y yo tratando a una hermana despectivamente. ¿Por qué sirvienta? Estoy discriminándola. Es trabajadora de un hogar. Y es una sirva de Dios. Pero yo no le puedo tratar despectivamente. Diciendo es sirvienta. ¿Quién vive? Aleluya. Sabiduría terrenal. Animal diabólica. Aleluya. Que se convierte verdaderamente en una de esas cosas. Ya. Se convirtió de mentira. Bueno. No va a hablar. Pero el pastor no lo va a tener como miembro. Para otro día será mi amiguito. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. La oración. Dice. Y buscaban los judíos en la fiesta. Y decían. ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él. Entre la multitud. Pues uno decían. Es bueno. No. Pero otros decían. No. Sino que engaña al pueblo. Así también dicen. Nosotros igual. Algunos dicen. No. Ese es su nombre de Dios. Otros dicen. No. Está engañando a la gente. Está engañando. Y a su nombre. Está engañando. Aleluya. Increíble. Y a veces. A la gente que viene a la iglesia. La perturban. Y termina llenándose al brujo. Y por allá. Por morro. Porque creo que una familia. Llegó a la iglesia. Se sanó la persona. Después conversaron. Con los mundanos. Con los que tienen la sabiduría. Del diablo. Y le dijeron. Vamos a llevarla al brujo. Aleluya. Y el brujo. Como le hablaron. Que lo habían traído a la iglesia. A cosecha. Ah. Ya. Por eso. Se llenaba de demonios. Porque ahí están con demonios. Así le conoce. Y nunca más. Esa familia regresó a la iglesia. El señor Jesucristo dice. Cuando alguno oye el reino de Dios. Y la recibe con gozo. Y luego viene el diablo. Y quita lo que se puede sembrar en su corazón. Para que no siga. Y se salve. Para que no siga ahí. Se salve. Porque si no sigue. No se salva. Se dejó engañar por el diablo. Recibió la verdad. Y luego. El mundo. Apoyado por su padre el diablo. Le llevan al brujo. Y el brujo. Pues les confirma. Diciéndole. Que por llevarla a esa iglesia. Nada raro. Que la misma familia. Le haya aconsejado al brujo. Que diga así. Pero ese brujo. Un día va a dar cuenta a Dios. Porque de toda palabra. Que los hombres les hablen. Darán cuenta a Dios. Sea ociosa o sea palabra de Dios. ¿Ya su nombre? Dice la palabra de Dios. Pero ninguno hablaba abiertamente. Por él. Por medio de. Por miedo de los judíos. Más a la mitad de la fiesta. Subió Jesús al templo. Y enseñaba. Y se maravillaban los judíos. Diciendo. ¿Cómo sabe este el dicta? Sin haber estudiado. Sin haber. Estudiado. Si estudia pues. Se llena de demonios. Jesús no estudió nunca. Aleluya. No tenía que nadie le enseñe. Si él es el que ha dado de la sabiduría. Él es la sabiduría. Él es el que da sabiduría. La Biblia dice. Si alguno tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual le hará. Abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. No dudando. Porque el que duda. No piense que va a recibir algo de parte de Dios. ¿Ya su nombre? Glor a Dios. Glor a Señor. Dice. Y se maravillaban los judíos. Diciendo. ¿Cómo sabe esta letra? Sin haber. Estudiado. Sin haber. Estudiado. Ya su nombre. Glor a Dios. Jesús le respondió y dijo. Mi doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Conocimiento. Mi doctrina. Aleluya. No es mía. Sino de aquel que me envió. ¿De aquel que me envió? ¿De la doctrina? De aquel que le envió. Es el primero que tiene la sabiduría del Padre. Como está en la promesa de Dios. En. Jeremías 31. 31 adelante. Que él va a perdonar nuestros pecados. Y él mismo nos va a enseñar. El mismo que le enseñó al Señor Jesucristo. Estando en carne. Es el mismo que nos enseña a nosotros aquí. Aceptando a Jesucristo. Y estando todavía en la carne. Él nos enseña. Aleluya. Y a su nombre. Mi doctrina no es mía. Sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta. Su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió. Ese es verdadero. Y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley. Y ninguno de vosotros cumple la ley. Porque procuráis matarme. ¿Por qué le dice? ¿Por qué dice este? No cumple la ley. Porque Moisés dice. No matarás. No matarás. Y querían matar al Señor Jesús. Y él sabía eso. Y por eso. Usted no cumple la ley de Moisés. Y a su nombre. Ahí dice. No matarás. Y ahí lo querían matar. Y ellos hipócritamente respondieron. Aleluya. Demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Le dijeron. Hipócrita del diablo. Aleluya. Qué bien. Usted tenga cuidado con caer en la hipocresía. A veces caemos nosotros. Ayer hablé de unos hermanos de Chota. Que cayeron en mayor concepto que debían tener. Fue el domingo. Llegó una de Lima. Y es colaboradora. Y según el hermano. Lo había mirado. Y pensaba que estaban con sus cejas pintadas. ¿Ya? Y después va a hablar con dos diáconos más. Hay una colaboradora que es de Lima. Pero está con las cejas pintadas. Y se fueron a verla. Pero para verla. No fueron con la verdad. La verdad es. ¿Sabe qué hermana? Me han dicho que usted está con sus cejas pintadas. ¿Es verdad o no? Esa es la verdad. Eso podían haber dicho. Pero la hipocresía. Hermana le venimos a dar la bienvenida a la campaña en Chota. Y estaba observando sus cejas. Pero no le dicen la verdad. ¿Qué? ¿Qué cosa es eso? Sí sabían que estaban yendo a mirarle. Porque el otro día les había dicho que estaba pintada. Pero cuando van. ¿Qué le dicen? Venimos a darle la bienvenida. El hipócrita del diablo no le está dando la bienvenida. Si no estás yendo a mirarle las cejas que te han dicho que están pintadas. Y entonces le saludaron la bienvenida. Creo que a la única que le dieron bienvenida. Aleluya. Y dice que se miraban ahí. Y movían la cara. Confirmando que se había pintado. Me llamaron a mí. Pero como yo estaba en el bautizo. No se conectaron conmigo para preguntarnos. Aleluya. No podían preguntar. Llevo otro día. Y como no se conectaron conmigo. Llamaron a Lima. Porque ella les había dicho que era Lima. Porque le preguntaban. ¿De qué iglesia congre en Lima? Que me iban. Le llamaron al hermano Ítalo. Hay una miembra colaboradora que está aquí en Chote. Está con sus cejas pintadas. Aleluya. ¿Y qué dice usted eso? Ah, tiene que hablar con el pastor. Lo que sí sé es que esa miembra en el mundo se ha hecho tatuajes en las cejas. Y esa tatuaje ha quedado. Porque eso no lo sacan. Y ya. Pero el tatuaje es del color de las cejas. O sea que viéndola así no se le ve. Yo cuántas veces he conversado con ese hermano. Porque siempre me lleva a personas que quieren conversar. Entran y entra ella allí también. Nunca la he visto que estaba con. Porque no le estoy mirando las cejas. Aleluya. ¿Quién vive? Sí. Entonces. Bueno, señor. Esa madre la conozco. ¿Y por qué es colaboradora? Porque ella predica el evangelio. Reparte tarjetas. Visita hospitales. Y en la iglesia colabora en la limpieza en alguna cosa. Entonces pues se le llamó a. Yo ni siquiera me doy cuenta. Porque su ceja es tan pintada. Porque yo trato de ser como un niño en la malicia. ¿Quién vive? Sí. Usted también haga eso. ¿Ya? Y yo no sabía. Y tampoco sé que está pintada. Porque ayer entró a darme quejas. Pastor, he ido a Chota. Pero nunca más regreso a Chota. Aleluya. ¿Quién vive? Yo ya sabía cuál era el problema. Yo ya sabía que era ella. Y le digo. ¿Y qué pasó? Para ver, cuéntame. Y ella me cuenta. Me narra. Me dice. Pastor, me miraban. Me borraron. Yo sé qué cosa tendré. Y después se me acercan dos diáconos. A me saludan. Y venimos a dar la bienvenida. ¿Y de qué parte es usted? Aleluya. Y ya dijo de Lima. Y ahí entonces. Cuando le dicen. Le venimos a dar la bienvenida. Un diácono le mira al otro diácono. Y así así. O sea. Diciendo que sí está pintada. Aleluya. ¿Quién vive? Pero. Pero ese concepto no tenemos que tener nosotros. A ver. Lea la Biblia. Romanos. Romanos. 12.3. A ver qué dice. Aleluya. ¿Quién vive? Romanos. 12.3. Hay que guiarnos con la Biblia. Y hay que ser como niños en la malicia. El Señor Jesús dice. Ser como niños en la malicia. No justes para que no seas juzgado. No conés para que no seas condenado. Aleluya. Y no se escarba lo que ya Cristo perdonó. A esa persona Cristo le ha perdonado. Que esté así. ¿Qué culpa tengo? Que así vino. Pero es una cosa que ni se nota siquiera. Porque ayer le miraba. Ayer sí la miré. Pero no veía nada. Le digo. Disculpen los perdonen. La verdad que yo no veo nada en sus cejas. Usted dice que se ha mandado a hacer tatuaje en el mundo. Pero yo no veo nada. Porque no veía nada. Lo que sí veía es que. Acá se había puesto un moñito medio azulino. Y como su cabeza es negra. Entonces se nota. Entonces la han mirado posiblemente. Debo ese moñito. Y esta aquí. ¿De dónde viene? Y si le han acercado. Y le han visto con los ojos tatuados. ¿Quién vive? Oiga. Pero para que le vean con los ojos tatuados. Tenía que agarrar las cejas. Y volteársela. Porque si yo no la veo. Yo no la veo que está tatuaje. Y el tatuaje es negro. Y esta con sus cejas negras. ¿Quién vive? No sobresale nada. Si no creo que se ha hecho interiormente la ceja. Ese tatuaje. Ya su nombre. Es la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña Romanos capítulo 11 versículo 3? Digo pues. Por la gracia que me es dada. A cada cual. Que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto. Decir que el que debe de tener. Sino que piense. Decir. Con cordura. Es lo que ha faltado a los hermanos. Cordura. Aleluya. Piensa con cordura. No te vayan ni a la derecha. Ni a la izquierda. No tengas opiniones. De alguien. Porque tú no sabes el caso. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa persona. Que vive. Dice. Dice. Ahora Señor. Que si. ¿Dónde estamos? De nuevo. Digo pues. Por la gracia que me es dada. A cada cual. Que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto. Decir que el que debe de tener. Sino que piense. Decir con cordura. Conforme a la medida de fe. Que Dios. Repartió a cada uno. Dice la palabra Dios. Ahí o no. Ahí las personas. Están teniendo más alto concepto. Aleluya. Y eso es una falla. Pero tuvo más alto concepto o no. Cada rato. Tiene más alto concepto. Es una oportunidad. Señor. ¿Cuál de los dos. Se va a ser. Primero. Arriba en los cielos. Ese tiene más alto concepto. Ese no es ser como un niño. Un niño no piensa así. Un niño piensa como niño. Y el Señor Jesús le dijo. Si vosotros nos volvéis como niños. En la malicia. No entras al reino de los cielos. ¿Ya su nombre? Es en malicia. ¿Y por qué no se fija usted. En lo que hace? Aleluya. Y se saca la vega de sus ojos. Antes de querer sacar la paja del ojo ajeno. Hay que tener bastante cuidado. ¿Usted no sabe que esa persona puede estar con Dios? Aquí tenemos una que a mí me decía Diablo. Gracias a Dios. Dios me dio paciencia. Nunca traté de sacarla de la iglesia. La sacaba de la cena así en Chota. Porque quería pasar cena. La sacaba a donde estaban los visitantes. La mandaba a sacar. Pero ella se sigue yendo. Aparentemente esa mujer está yéndose al infierno. Pero no se fue al infierno. Se murió y se salvó. Se murió y se salvó. Aleluya. Entonces por eso que yo como pastor. Si a mí me decía Diablo. Yo lo hubiera sacado. Hubiera utilizado mi carne. No. Yo no utilizo mi carne. Pues acaso. Aleluya. Si me dice Diablo. Será porque yo le permiten. Aleluya. Y me examino como estoy en la presencia de Dios. Pero finalmente esa persona. Se arrepintió. Se reconcilió. Y. Se salvó. Pero sabe que cosa le ha salvado. Predicar. Ella predicaba. Ella vendía pan. Y a todo el que le compraba pan. Le hablaba del Señor Jesucristo. Y siempre sus canastas de pan quedaban vacías. Quedaban vacías. Era la que más vendía. Pan ahí en Choto. ¿Por qué? Porque Dios mismo le tocaba su corazón a la gente. Dos cosas tenía. Cumplía estrictamente con su diezmo. Y ella no dejaba de hablar la palabra de Dios. Y de eso se agrada a Dios. Aleluya. Dios se agrada a Dios. Y usted está mirando los tatuajes. Y de repente no está predicando. No está predicando. Mira lo que dice la palabra de Dios. San Lucas. Vamos a ver. A ver si encuentro. Gloria al Señor. ¿Quién vive? San Lucas. ¿Quién vive? San Lucas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? San Lucas. San Lucas. ¿Quién vive? San Lucas. ¿Dónde está? El que se avergonzara de mis palabras. Yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre. Y a su nombre. Vamos a buscarlo. ¿Quién sabe ese pasaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, hay un pasaje de San Marcos. San Lucas está. Gloria al Señor. Dice. El que se avergonzara de mí y de mis palabras. Yo también me avergonzaré. Cuando venga en la gloria de mi Padre. Me avergonzaré de esa persona que se avergüenza de mí. ¿Quién vive? A su nombre. Parece que está en San Marcos. Aleluya. San Marcos 8. Ya. ¿Ocho qué? Ah. Gloria al Señor. ¿Quién vive? San Marcos 8. Ya. 8.38. Vamos a ver. Gracias por la ayuda. Dice la palabra de Dios. En el 8.38. Aleluya. A ver, abrazo Biblia. Dos versículos le voy a leer. ¿Por qué dice esa buena persona? Se hacía cosas raras. Pero se salvó. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios así. 8.31. Que no se hacía. Hola. Ahora Señor. Ya. Ya. Versículo 35 adelante vamos a leer. Escuchen. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y a usted no preique el Evangelio por salvar su vida Para que nadie le diga nada La va a perder Usted está dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio Por causa del Evangelio La va a salvar Aunque ande medio torcido, medio torcido ¿A quién me ve? Porque todo aquel que quiera salvar su vida La perderá Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí Y del Evangelio La salvará Aleluya Porque ¿Qué aprovechará el hombre si nare todo el mundo y perdire su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras En esta generación adultera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de él Cuando venga en la gloria de su Padre Con los santos ángeles Este pasaje gráveselo Y téngalo las 24 horas En su mente y en su corazón Y hable de Dios Dame el teléfono de tu esposa Háblale de Dios Háblale de Dios ¿Ya? A usted no lo conozco Yo soy evangélico, evangélica Y la palabra de Dios dice que no me confía en el hombre Y como no le conozco No le doy el El número de Eusalar Y arrepiéntase Porque Jesucristo murió por sus pecados Para que todo aquel que en el que no se pierda Más tenga vida eterna Suficiente Con eso está listo O le lee San Marcos capítulo 16 del 15 adelante Ya con eso está listo Ya predicó usted Que me ven Para predicar La vida Para predicar Aquí dice Porque el que se avergonzare de mí Esto es lo que hacen muchos cristianos Y aunque pasan cena Y que quieren vida eterna El que se avergonzare de mí Usted no se avergüence del Señor Jesús Algunos hasta para saludar se avergüenzan Algunos dicen La paz del Señor ¿Cuál Señor? Se dice completo La paz del Señor Jesucristo Yo cuando saludo digo La paz del Señor Jesucristo Porque yo no me avergüenza del Señor Jesucristo Aleluya Algunos dicen La paz del Señor ¿Cuál Señor? Aleluya ¿Cuál Señor? El Señor tiene su nombre Se llama Jesucristo Ya Todo el que dice Señor Jesucristo El Espíritu Santo Entra Nadie puede decir Señor Jesucristo Si no por el Espíritu Santo Quiere decir que si usted no puede decir Señor Jesucristo No tiene el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te hace hablar Que Jesús es el Señor Por ahí comienza la salvación Cuando usted menciona a Jesús como Señor Nadie puede mencionar a Jesucristo Señor Jesucristo Si no es por el Espíritu Santo Y como yo tengo el Espíritu Santo Cuando saludo La paz del Señor Jesucristo Que me dieron un poquito Pero menciono a mi Señor Jesucristo Usted no se avergüence de eso Ya Sea cristiano Pero firme Que me vean O será difícil de hacer eso No es difícil Y cuando usted hace eso Dios comienza a amarlo Y ayudarlo Y a darle sabiduría De la palabra de Dios Porque a uno que se avergüenza ¿Qué sabiduría le va a dar? Nunca te vas a saber para qué Ah, pero es que a Dios lo puede engañar A Dios no se le puede engañar Aleluya A Dios no se le puede engañar Ya su nombre Porque el que se avergonzá de mí Y de mis palabras En esta generación adultera y pecadora El Hijo del Hombre Se avergonzará también de Él Cuando venga en la gloria de mí De su Padre Con los santos ángeles Gloria al Señor No te conozco Te vomito de mi boca Porque tú te avergonzaste de mí Bueno, fuera que se quedara la gran tribulación Bueno Aunque sea con el cuello cortado Se salvan Pero la Biblia dice Los tibios que están a medias Los van a movitar de su boca ¿Qué me vean? Las cinco hígenes insensatas No entraron El esposo se tardó Y las lámparas se apagaron Y cuando quisieron ponerle aceite No abrían Y las prudentes tenían aceite de reserva Que habían llevado Llenaron las lámparas Prendieron Y vino el esposo Y entraron Esas cinco virgenes Las otras Llegaron muy tarde La puerta estaba cerrada Ya su nombre La puerta estaba cerrada Y no entraron Y no entraron Bueno, fuera que se hubieran quedado Para la gran tribulación No, porque eran tibias Cinco virgenes tibias El frío se queda Es frío Totalmente frío Aceitual Señor Jesucristo Tiene el sello de Dios Pero está frío Frío ¿Cómo se va a salvar? Con la muerte física Así de sencillo El que vive A su nombre Apocalipsis Si terminamos Ya Más quisiera hablarles Pero De repente No va a soportar Aleluya Apocalipsis Capítulo Tres Gloria al Señor Aleluya Versículo Siete Y ocho O versículo ocho De frente Y va a leer usted Todo Todo el capítulo Si lea la Biblia Lea la Biblia Aquí estamos en culto De doctrina Estamos escuriñando Ya encontraron Apocalipsis Capítulo tres Versículo ocho Aleluya Ya encontraron Dice así Yo conozco Tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta Abierta La cual Nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca Fuerza Has guardado Mi palabra Y no has Negado A mí Dos cosas Dos cosas Has guardado Mi palabra Lee su palabra Y hace como Y hace como La palabra Dios dice Otro No ha negado Su nombre Siempre Estuvo hablando Aunque tenía Pocas fuerzas Tenía pocas fuerzas De repente No ayunaba No oraba Mucho Aleluya Pero guardaba La palabra Y No ha negado Su nombre Esa mujer Esa es la mujer De Chota No negaba El nombre Del Señor Por eso Se salvó Por eso Ella se salvó Aleluya Ella no negaba El nombre De Dios Y cumplía Sus diezmos Ella cumplía Estrictamente Sus diezmos Parecía media trastornada Media loca Pero Loco estamos nosotros Que no entendemos Las cosas de Dios Aleluya Al final Se salvó Ella está salva Pero dos cosas Tenía Uno Su diezmo Y Dios La bendecía Y no tenía necesidad Porque Dios La bendecía Trabajaba En negocio De pan Terminaba Sus canatas Iba Terminaba Sus canatas Y los demás Ahí todo el día Le sobraba Para otro día Pero a ella No le sobraba Nada Porque diezmaba Ella sí Medio que Hablaba Que el pastor Es el diablo Y que no sé cuánto Pero ella diezmaba Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Diezmaba Gloria al Señor Y no negaba La palabra De Dios Ella siempre Testificaba Aun cuando el diablo Le zarandeaba Estaba a punto De morir Ella decía No Tú no me vas Que me vas A acercar a mí Porque la llevaron Una vez al hospital Porque se rodó Y se rompió La pierna Se quebró No podía caminar Sus familiares Sin creo La llevaron al hospital A la enfermera Les predicó Ustedes me van A sanar a mí Están locos Si ustedes están Con el diablo Así le decía A mí no me va A sanar Me va a sanar El diablo Me va a sanar Jesucristo Y conviértanse En Jesucristo Para que se salven Y no dejó Que le pongan Ni un empolla Nada La llevaron A la casa Y De ahí Como está cerquita Mandamos A dos personas Y mandó el diácono Que le oran Dos hermanos Igualito Tú me vas A orar a mí Ven que yo Te voy a orar a ti Aleluya Pero estás enfermo Dios te va a sanar Si yo sé Que Dios me va a sanar Si Dios sanó A Lázaro Después de cuatro días De muerto ¿Cómo no me va a sanar A mí de eso? Dios me va a sanar Pero ustedes Váyanse O arrepiéntanse Así le dijo Aleluya Aparentemente Está despreciando La cosa de Dios Cualquiera puede decir ¿Cómo se va a salvar Esa mujer? Él sí está rechazando La bendición de Dios Lo que pasa Es que esa mujer No se confiaba En el hombre Él no confía En el hombre Pero nosotros No tenemos esa fe Y después Se sanó A los quince días Sana y curada Sin medicina Sin oración Nada Que ven a orarme Nada Y hablaba Y hablaba En su enfermedad Tú estás enferma Por pecadora Así Como si Dios Hablara por su boca Por tu pecado Estás así Y hablaba su nombre Y ya Por tu pecado Estás así Y sopórtalo Ella misma hablaba Y lo soportó Y se sanó Así como Y después De un tiempo Se desapareció Y después Llegó Se reconcilió Con El Señor Ahí en la iglesia Pidió que le oren Y se murió Reconciliada con Dios Que a mí vean Ella no se fue al infierno Y se salvó Ya Cuando ya se volvió Al Señor Llevó a su mamá Que se arrepienta Que conozca el Evangelio Y su mamá Llevada por su hija Se arrepintió Ahora creo que ella Es miembra de la iglesia De la cosecha Ahí en Chota Que a mí vean La familia No se quería convertir Por la actitud de ella Pero después Ya la mamá Comenzó A ir a la iglesia Recibió milagro Y la muchacha Se murió Se murió Estando sana y curada Se quedó muerta En su cama Que me vean Aleluya No murió Ni violencia Porque yo le le digo ¿Por qué? Porque tenía dos cosas Guardaba su palabra Y adiezmaba Y en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Ella era estricta En el diezmo Otra cosa Predicaba A toda persona Le decía Que se arrepienta A los mismos hermanos Le decía Que se arrepienta Y tiene razón Que me vean Aleluya A los mismos hermanos Decían que se arrepienta Así andaba Y predicaba Y predicaba Y predicaba Y no tenía miedo De nada Aleluya Predicaba Y era bien Y le gustaba De la iglesia Cosecha Ella no se iba A cualquier iglesia Ya No andaba Como perro Sin dueño No Ella sabía Cual era su iglesia Había una campaña Por tal lugar Ahí estaba ella Otra campaña Por tal lugar Ahí estaba ella Y como se enteraba Porque era fiel Ollente de la radio Pues la radio Se enteraba De todas las campañas A veces Hacía campañas Acá Acá estaba Si hacía campañas En En Juan Fani Ahí estaba Que me vean Gustaba las cosas de Dios Y se salvo Ya su nombre Y acá está Diciéndole a este hombre Dios Aunque tienes poca fuerza Tienes poca fuerza Pero no Has negado Mi nombre Y has guardado Mi palabra No has negado Mi Nombre Siempre estaba hablando De Dios Aunque tenía poca fuerza Y usted también Tiene poca fuerza Pero no habla nada Hablen Hablen Aleluya La maldad está multiplicada Se habla Se conversa Yo donde voy Yo hablo Y a veces Me Acontecen Sorpresas Yo siempre voy A un hotel En Lima Que es conocido Como 20 años Yendo a ese hotel Y ahí Cuando llego En la paz Del señor Jesús Ya me conocen Los que siempre me tienen Pero a veces Cambian de personal Hay personas Hay personas Que no me conocen Ya Cuando cambian De personal Entonces hay No me conocen Quien soy Pero los antiguos Si me conocen Porque yo los predico Y escuchan La voz de salvación En esta vez Me encontré Con una persona Que no me conocía Y me decía Que no estaba Este No había separado Y yo Si había separado Y me dijo Que no había lugar Y yo le llamé La atención O ha cambiado De nuevo No ha cambiado De nuevo Yo acá tengo Más de 20 años Viniendo Y cada mes Yo Separo aquí Y después Que me dijo Que no había Me separó Ahí una Habitación Y allí me quedé Aleluya ¿Quién vive? Y después Aparece La Al otro día Aparece La que yo La conocía Y Estaba en la otra Le dije Me va a perdonar Por lo que ayer Le llamé la atención Porque usted me dijo Que no estaba separado Pues sí estaba separado Y él dijo Y la otra Dijo Perdone Pastor Perdone Porque me he equivocado Pensaba que era La otra semana Usted está separado Pero no pensaba Que venía ahora Aleluya Que me ven Y después Cuando voy a pagar Saco dinero Y me dice Pues te anda dinero Le lo sé Sí le digo ¿Por qué no se puede andar? No Es bien peligroso Andar con dinero Aleluya O sea que por ahí Mil soles Para ella Mil soles Era una cantidad De dinero Aleluya Bien vive Y la cuenta Era por ahí Más o menos También Y me dice Y me dice Del evangelio Y me dice Cuando llego Debe saludar Como evangélica Aleluya También era evangélica Ya para qué le voy a hablar Ya no te digo nada Porque no Quiero echar las perlas A los cerros Porque eso me dice Porque eso me dice la Biblia Si ella conoce Allá conoce Ya Yo le hablo Al que no conoce Le dije Al que conoce Ya para qué Voy a perder tiempo Aleluya Porque ella conoce Aleluya Y las cosas son así O no es así Al que ya conoce Para qué Para qué Al que no conoce A ese es el diablo A quien vive A su nombre El justo Si ve de ir a su prójimo Más el camino Los impíos Les hace Errar Dice la Biblia Vamos al reglamento Y acá terminamos Ya la página Aleluya La última Aleluya Página 7.3 Donde dice Sistema de sonido Sistema de qué De sonido Gloria al Señor Hablando Sistema de sonido Me acordé Que de tumbes Se están llamando Para que regularice Los papeles Porque están a punto De poner multa El que ha construido Me contrató Como tres Ingenieros Se le dio La mitad De lo que cobraban Entre Ocho A diez mil Solas Se le daba la mitad Pero no hacía nada Y el que estaba Como maestro De construcción Nunca Habló nada Ni dijo Pastor No han salido Los documentos Nada Y ahora No hay ningún documento Y quiere que escribamos La iglesia Porque si no Nos van a poner multa Gloria al Señor Hacer todo Todo de nuevo Aleluya Porque el que construyó No le interesó Si los documentos Ya se estaba realizando No averigó No pase Porque yo estoy Pues es la obra de Dios Para eso se paga Para que el maestro Tiene que hacer Esas cosas El pastor paga Porque es la obra de Dios Ellos contratan Un ingeniero Hablan con él Yo también Hablé con un ingeniero Tampoco hizo nada Y era de la municipalidad Recibió la mitad Y nunca hizo nada Pero yo si pensaba Que había hecho algo Porque como ahí estaba El encargado Yo siempre le preguntaba Pero me dice Que no hay ningún papel ¿Se me vean? Aleluya El que trabaja En la obra Tiene que hacerla Bien hecha Aquí mayormente Contratamos a uno Que es de la iglesia Y la iglesia Debe saber Que la Biblia dice Maldito El que hiciera Indolentemente La obra de Jehová ¿Ya? Si usted es Constructor Hágalo bien Está haciendo para Dios No para el pastor Y preocúpese Por los documentos No sale documentos Hable con el pastor Para contratar Otro ingeniero Alguna cosa Hacer Para que tenga Documentos En la iglesia Ahora no tiene documentos Aleluya Imagínense Imagínense Constructores Inútiles ¿Y qué hacemos con eso? Hasta abogado Acá Un abogado Estaba allí Pero no No se sabe En qué quedó Si hubo una solución O no Aleluya Tiene que dar Su término Pues Esto quedó así O O se resolvió O no se resolvió Pero no Dicen nada 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 Después le viene al pastor Con la sorpresa No hay documentos A veces me decían Ya va a salir Que ya está En estos días Va a salir Y ya van a firmar Pero ¿Qué han firmado? No hay nada Porque Están pidiendo Todos los documentos Y no hay Ni un documento Ya su nombre Aleluya Qué maravilla Pues yo no Pues Está bien Que yo soy el que Dijo Pero yo no estoy Puede estar en todo Si estoy Viajando De un lugar Para otro lugar Para otro lugar Y Dios lo sabe Pero Dios sabe Que allí hay Encargados también Que deben de Indagar Y deben de hacer Bien La hora de Dios No como para usted Ni para mí Sino para Dios Dios un día Le va a reclamar ¿Qué hiciste? Aleluya ¿Qué me ven? ¿Qué final le diste? Comienza Pero no dan final Comienza Pero no dan final Si lo hicieron O no lo hicieron Si no se quedaron Calladitos Después de un tiempo Aparece que no hay nada ¿Qué me ven? A su nombre Aleluya Y que yo le dije Al culano de tal Que lo haga Y me dijo Que si lo iba a hacer Se le pregunta Al culano de tal Dice No yo no sé Nada de eso ¿Qué maravilla? ¿Qué me ven? Aleluya Ahora el constructor Se llama Simón Cajo El debe de hoy día Darme respuesta ¿Qué pasó con eso? Porque el último Sabía que ya iban a firmar Que ya iban a salir Los papeles Pero después Cambiamos de dirigente Todo eso Y ahora nos están pidiendo Los papeles Si no llevamos papeles Simplemente nos ponen Multa ¿Qué me ven? Imagínese Una iglesia de Dios Multada Aleluya Y tumbes Si no se arrepiente Las autoridades Juicio Y los van a caer Muchos arquitectos Se contrató De tumbes Se le daba la mitad Y ya no hacían nada más Se contrató Personas Que hagan un mueble Por ejemplo Como en la librería Recibieron la mitad Y no lo hicieron Querían la otra mitad Porque no tenían Ni dinero Para comprar madera Pero si ya se le dio la mitad Y seguro Que si le dan la otra mitad Tampoco lo hacen Y te roban Que se llama robo Que me ven Y así está la situación Pues así está el mundo El mundo está perdido El mundo no dice verdad Que nosotros tenemos que decir verdad En Cristo Jesús Amén Ya vamos ahora Dice En el reglamento La página 73 Donde dice Sistema de sonidos Todas las iglesias Que están usando En el salón De cultos parlantes Deberán cambiar Por Waffles Acústicos Y todos los templos Que tengan La frecuencia De 80 personas O más No podrán usar Aparatos De sonidos O amplificadores Esto En todas las iglesias Venden Otra cosecha Los templos Que no tengan Más de 80 personas Que frecuenten No podrán Tener Sonidos 80 personas Es un pequeño grupito Y nomás Se conversan Que me ven Ah pastor Pero me gusta Que me escuchen Aleluya No No busque usted Cosas terrenales Usted conténtese Con lo que Cristo te salvó Y preique El evangelio Hasta donde pedas Si hay más de 80 personas Quiere utilizar Algún Un Un sonido Entonces no puede ser Pero siempre y cuando lleguen Más de 80 personas A su local Que me ven A su nombre Allá ¿A dónde estás? Dice acá Excepto menos En el local De donde está La iglesia Haya Una calle Que sea muy Barullenta Con ruidos De autos O de Barullos Enfrente de la iglesia Por ejemplo Juan Fanda Ahí pues pasan Carro Bum 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 Ahí sí hay que Poner un sonido El ministerio Está basado en la Biblia En Mateo 728 Ahora su Biblia Que nos dice Mateo 728 Y a su nombre En el evangelio San Mateo Capítulo 7 Gloria al Señor Busque Busque Su secta bíblica 728 Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no como los Escribas Está así en su Biblia No Aleluya Y cuando terminó Jesús Estas palabras Estaba doctrinando Él Aleluya La gente Se admiraba De su doctrina Igual también Y la gente Se admira De la doctrina De Cristo En la iglesia Pendejota La cosecha Porque aquí Hablamos La doctrina De Cristo Cualquiera Que viene A vosotros Y no trae Esta doctrina No lo recibas En casa Ni le digas Bienvenido Aleluya Que me ven Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no como los Escribes Los escribas Enseñaba Palabras Nada más Jesús No enseñaba Palabras Nomás Y no demostraba Poder de Dios Esa es la autoridad Como quien tiene Autoridad La autoridad De Dios Sal demonio El demonio Tiene que salir Aleluya Hay iglesias Que echan demonio Pero nunca sale El demonio Glora al Señor Hay iglesias Que oran por enfermo Pero nunca se sabe Se sana el enfermo Que me ven Entonces acá No acá Se enseña Con autoridad Ya Otro pasaje En la Biblia En Hechos Capítulo Versículo 41 Hechos 2 40 Y 1 Dice la palabra De Dios Así Así que Los que recibieron Su palabra Fueron Bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3 mil Personas Aleluya Y perseveraban En la doctrina De los apóstolos En la Comunión Unos con otros Y en el repartimiento Del pan Y en las oraciones Aleluya Hay cosas Hay cosas Que se debe Aprender Y cosas Que no se debe Aprender Una es la Doctrina De Cristo Que sirve De aprenderla El 100% Y otra es Hecho de los apóstolos Que nosotros Tenemos que ahí Saber Que cosa Es lo que Debemos de hacer Y que cosa Lo que no Debemos de hacer Que me vean Como comerse Un pescado Con espinas El pescado Está frito Está bien Agradable Pero me lo como Sin sacar Las espinas Me voy a atorar Me puedo morir Así también La palabra de Dios Aleluya La Biblia dice Examina Las profecías Retén Lo que es bueno Y desecha Lo que es malo Aquí hay algo Hecho de los apóstolos Está hablando De la palabra de Dios Que se debe Predicar Y luego dice De la doctrina De Cristo ¿De quién? ¿De qué doctrina? ¿Y cuál es la doctrina? De los apóstolos Dar comida A la iglesia Por eso le dice La Biblia El que no trae La doctrina De Cristo No es el que no trae La doctrina De los apóstolos Porque también Son siervos De Dios Son siervos De Dios Pero tienen Una doctrina Media rara Que vive Eso no se aprende Eso no se aprende Aleluya Por ejemplo En Chota Metieron una doctrina Está pintada Su ceja Y es colaboradora A ver Anda A averíguate Anda Mira Esa no es La doctrina De Cristo Eso se llama Chisme Eso se llama Tener mayor Conceito Que el que debemos De tener A veces No salimos De la doctrina De Cristo No hay que salirse Entonces salían Claro Se salvaron Se salvaron Que me ven Se salvaron Pero con persecución Nosotros no queremos Que nos persigan O quiere que nos persigan Si hacemos Cosas así Dios nos puede Perdonar Pero vamos a tener Las consecuencias Acá Antes de irnos Para arriba La persecución Fue Una causa De purificarlos Ya Emblanquecerlos Y si Sufrieron La persecución Ellos no se escondieron No dijeron Ya no Mejor ya No soy cristiano Nada Eran perseguidos Algunos eran muertos Pero ellos Seguían adelante Felipe descendió A San María Predicando el Evangelio Haciendo lo que dice En Mateo Capítulo 10 Versículo 16 Adelante Eso hacía Este Felipe Mundiaco Aleluya Que tenía errores Si tenía errores Que parecía Que no eran errores ¿Por qué parecía Que no eran errores? Porque le de comer Al otro Por aquí hay uno Pastor Para que usted vea Que soy buen hijo De Dios Veo por ahí A personas Botadas en la calle Que no tienen que comer Voy y compro un pollo Y se los llevo Y le doy que coman Aleluya Aleluya Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Tres mil personas Buena cosecha Que me ven Tres mil Personas Así que los que recibieron Su En el 42 Y perseveraban En la doctrina De los De los apóstolos Y la Biblia No me dice Que el que trae La otra doctrina Yo lo recibo Esta doctrina Yo no la recibo Usted quiere ser salvo Tampoco recibe esta doctrina Iglesia que quiere ser salva No recibe esta doctrina Hay iglesias que venden comida Porque Viste Y acá lo sacan Esa es la doctrina De los apóstoles No es la doctrina De Cristo La Biblia dice Que no perseveren En la doctrina De Cristo Aquí no están Perseverando En la doctrina De Cristo Están haciendo Su propia doctrina Para decir Que yo soy bueno Que somos buenos apóstoles Para que la gente Diga Si son apóstoles De verdad Aleluya A mí diga Lo que me diga Yo no hago esas cosas Que me digan malo Si soy malo Y tú que cose ¿Quién vive? Aleluya Entonces Uno no quiere que Ibarse por la gente Para que me digan Buena gente No, acá no hay buena gente Por si acaso Buena gente El que predica La palabra de Dios Ni tampoco eso El Señor Jesucristo Dice Si haces Todo lo que yo os digo Vienes a ser un siervo Inútil Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y perseverar La doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Las oraciones Está bien Pero también Repartían el pan Y donde se hace oración Alabanza a Dios No se come Se come en su casa O no dice la Biblia así Pablo Que no conoció A Jesucristo Él trajo La verdadera doctrina Él trajo La verdadera doctrina Por eso que Él dice Que el que viene A vosotros No trae esta doctrina No te juntes No te juntes Para que no te contaminas Porque un poco De levadura Leuda toda la masa Ya es un nombre Otro pasaje Hechos 8-6 Hechos 8-6 Aleluya Quien vive Dice la palabra De Dios Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales Que Hacía Viendo Y oyendo Las señales Que hacía Porque el evangelio Tiene señales Es la doctrina De Cristo Cristo dice Estas señales Seguirán a los que creen Y mi nombre Echarán fuera De demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Señales Para que nadie Te engañe Con huecas filosofías Ya es un nombre Felipe Era un diácono Comenzó la persecución Y él Huyó A este lugar De Samaria Pero no escondiéndose Sino predicando El evangelio Y tenía Las señales Del señor Jesús Los demonios Salían gritando Y los enfermos Sean sanados Y curados Y es lo que Dice acá Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales Que hacía Que cosa Hacía Felipe Las señales Que Jesús Le dice Estas señales Seguirán A los que creen Y eso Hacía Felipe Cuando estaba Huyendo Ahí ya no había comida Ya nada Están huyendo Pero está Predicando el evangelio Ahí recién comienza A predicar El verdadero evangelio Sin comida Y a su nombre O sea que La persecución No vino Por gusto No No viene Nada por gusto Si nosotros Nos portamos bien Aunque la vida Dice que vamos A ser perseguidos Si nos portamos bien Dios no va a permitir Que seamos perseguidos No va a permitir Puede permitir Una enfermedad Todo eso Pero si no nos salimos De la doctrina de Cristo Cristo va a venir Y nos va a levantar Así de sencillo Que me ven Para irnos A la vida eterna Por eso no procuramos Pues salimos De la doctrina de Cristo Tratamos de Vivir así rectamente Que el diablo Quiere meter cosas Nada Nada Que me ven Aquí nomás Las palabras Vamos a poner De pie Vamos a dar Gracias a Dios Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Amén Lo que sí vamos a pasar Es tribulación Eso Dios va a enviar Para castigar al mundo El fenómeno del niño Va a continuar No saben si más o menos Pero va a continuar No sé a partir de cuándo es Aleluya Y la autoridad Y la autoridad No hace nada Nada Por arreglar Los puentes Por arreglar Los ríos Encausales Nada 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 Pero si hablan De hablar hablan Pero no hacen nada Aleluya Y va a venir Según los científicos Los Que va a venir El fenómeno Del niño Otra vez No se sabe Si en diciembre No sé qué Pero va a llover O mucho más O algo menos Y ya ¿Por qué? Porque la vida dice La cosecha Será arrebatada En el día El angustio El dolor Desesperado Angustia en la gente Angustia en el mar Por las olas Y dolor Desesperado La gente Que se queda sin casa Sin nada Sin nada Sin nada ¿Y por qué es eso? Porque está sin Dios Porque el que está con Dios Tiene esperanza en Dios Aleluya Y Dios no permite Que se quede sin nada Lo hará hacer Porque el que está sin Dios Está sin Dios Pide ayuda al gobierno Si el gobierno No te va a ayudar Nada 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 El gobierno no te ayuda Ayuda para ser Televisados Para ser visto Delante de los hombres Como grandes salvadores Mentirosos del diablo ¿Quién vive? Aleluya El gobierno No ayuda en nada Así que ponga Su esperanza Al que sí Puede ayudar A lo que se llama Jesucristo Ollente Mira a Jesucristo Y sálvate tú Y tu casa Si no quieres Es cosa tuya Vamos ahora El avance humano Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Padre nuestro Padre celestial Dios de los cielos Y la tierra Gracias te damos En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Míranos con piedad Con misericordia Señor Aleluya He hablado tu palabra Ahora que tu palabra No reese vacía Confírmase la bendición En el nombre de Jesús Reprindo demonios Reprindo espíritu demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Váganos Yo voy a hacer una oración Si usted quiere aceptar Señor Jesucristo Usted que nos escucha Por la radio Está aquí presente Viene por primera vez Y usted que ya es miembro O ya ha aceptado A Jesucristo Vamos a hacer una oración Para reconciliación Levanta su mano Reconciliados con Dios Amén Día conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todoperoso Creador de los cielos Y de la tierra Te doy gracias Por tu palabra Tu palabra es verdad Aquí estamos Señor En tu presencia Pidiéndote misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tu eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Que mi nombre Queda escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Raspito Santo Amén Amén Cristo me hizo libre Para alabarle Libre me hizo el Señor Libre, libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Tome asiento Cientos Hermanos y hermanos Aleluya Ahora con esa libertad Que nos ha dado El Señor Jesucristo Vamos a las ofrendas Amén